Ya era bien pelado Julio Ya ganaste, ya ganaste Ya ganaste, ya ganaste Julio eres... Aaaaaah 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 Julio eres bien pendejo, güey, te... Aaaaaah 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 Alle bien pendejo Julio güey Aaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaaaah Julio 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 eres bien conmigo no mames mira Julio aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mira Julio te quedas te vas a quedar con el maldanto te vas a quedar con el maldanto Julio Ahora Julio te van a quedar con el marato Julio Julio era bien pendejo wey ¿Ya viste? Julio, ¿tienes miedo? Nunca Julio El que no se madrea 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 El que no se madrea